Emisor Podcasting Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos en 1536 con la expedición de Diego de Almagro en ruta al centro sur de Chile, al encuentro con los mapuches. Sus rivales no lucían mucho en comparación a las civilizaciones que encontraron Cortés o Pizarro. Eran analfabetos, no construían grandes ciudades y su agricultura, ganadería y alfarería eran menos avanzada incluso que la de sus vecinos picunches y huilliches. Mientras los incas requerían de un poder central capaz de organizar la construcción y mantención de su compleja red de irrigación, los mapuches se podían permitir una existencia descentralizada gracias a sembradíos que viven de la lluvia, así como de la caza, pesca y recolección. Ilustra el punto que a los hongos los llamaban mapu kuful, mariscos terrestres. Pero en espíritu combativo, nadie como ellos. En Reino Huelen, los españoles lo degustaron por primera vez. Los invasores vencieron solo porque sus enemigos no estaban aún preparados para la novedad de caballos y armaduras de hierro. Esto fue la primera batalla de la guerra de Arauco, uno de los conflictos bélicos más prolongados que haya visto la humanidad. A su tiempo, los mapuches denominaron a esta segunda oleada de invasores Pu-Inca o los incas, pues no era mucho el tiempo transcurrido desde las agresiones cusqueñas. Es el origen de la palabra huinca, persona blanca. Sin progresar más al sur, desalentados por la ferocidad de los mapuches y la pobreza del territorio, los expedicionarios volvieron al Cusco. De acuerdo con testimonios de sus soldados, Almagro deseaba tomar posesión de la gobernación de Nueva Toledo, cuyos títulos llegaron mientras él escrutaba Chile. El desorejado también partió de vuelta al Perú. Esta vez no repetirían el tormento del cruce andino y escogieron la vertiente occidental de los Andes. En Copiapó, justo antes de iniciar la travesía del desierto de Atacama, el más árido del mundo, Almagro condonó las deudas que sus hombres contrajeron con él en Cusco para equiparse. Llamándolos de a uno, lanzó a una hoguera cada pagaré. Atacama fue apenas menos tortuoso que la cordillera. Sol abrasador, noches heladas, agua, esquiva e indígenas hostiles. Cuando un llanacona moría, preferían cortarle la cabeza antes que abrir los candados de las cadenas. Privilegiaban caminar de noche para evitar el sol. Ya en Perú, tal era el aspecto de este zarrapastroso contingente que los pizarristas apodaron Roto de Chile a quien posara por allí su humanidad. Medio milenio después, el mote sigue en pie. El machucado Almagro se encontró con la infausta sorpresa de que Pizarro no planeaba respetar las fronteras trazadas por el emperador y estalló la guerra civil. Un noble extremeño llamado Pedro de Valdivia ofició de maestre de campo de Pizarro. La disputa le costó la vida al desorejado, fiel a Almagro, y remató con el propio tuerto estrangulado por el torniquete y su cadáver decapitado en la Plaza Mayor de Cusco. Que el líder de la expedición a Chile acabara por piezas no ayudó a reivindicar la fama de penurias y desgracias de un territorio que, según se decía, ni siquiera daba de comer a 50 vecinos. Durante cuatro años, a ningún europeo le interesó asomarse por ese descampado semisalvaje. Aquellas franjas horizontales trazadas por cortesanos apoltronados eran letra muerta. La mayoría optó por disfrutar de las bondades de las tierras ya conquistadas. Bueno, y como la carne llama, el mestizaje comenzó a matizar el patrón dermatológico de este rincón distante del Imperio Español. El primer mestizo que conocemos con nombre y apellido es Gómez Suárez de Figueroa. Nacido en 1539 de un pizarrista de la nobleza extremeña y una sobrina de Huayna Capac, a los 21 zarpó hacia España, donde se hizo conocido como Inca Garcilaso de la Vega. Se alzó como escritor de fuste, cuyos textos echan un montón de luces sobre su cultura materna. Cuenta, por ejemplo, que para curar las encías dañadas, los incas se las quemaban con una raíz. Durante dos o tres días, solo podían comer alimentos molidos y luego afloraba una encía renovada. Asábanla al rescoldo y cuando estaba asada, muy caliente, la partían a la larga con los dientes y así hirviendo, ponían la una mitad en la una encía y la otra mitad en la otra y allí la dejaban estar hasta que se enfriaba y de esta manera andaban por todas las encías con gran pena del paciente porque se le asaba la boca. El mismo paciente se pone la raíz y hace todo el medicamento. Hácenlo a prima noche. Otro día, amanecen las encías blancas como carne escaldada y por dos o tres días no pueden comer cosa que se haya de mascar, sino manjares de cuchara. Al cabo de ellos, se les cae la carne quemada de las encías y se descubre otra debajo, muy colorada y muy linda. Los escritos del Inca Garcilaso iluminan también los americanismos. Escribió, por ejemplo, que en el emporio de uno de los más pobres mercaderes del Perú vendían un pulpo y desde entonces se comenzó a llamar pulperías a estos humildes almacenes. El apelativo se difundió por Sudamérica, incluso hasta las tiendas de las salitreras del desierto de Atacama del siglo XIX e inicios del XX. Y claro, tarde, mal y nunca, habrías encontrado un cefalópodo en ellas. Como vimos en el episodio 47, este escritor murió el 23 de abril de 1616, el mismo día del mismo año que murió Shakespeare y que enterraron a Cervantes. Pero no nos adelantemos tanto. Volvamos a 1540, mientras el Inca Garcilaso gateaba en alguna casona del Cusco. Pedro de Valdivia se atrevió a mirar de nuevo al sur. Recolectó 24.000 pesos, apenas la vigésimo primera parte que Almagro. El mismo Valdivia cuenta que sus amigos, Pizarro entre ellos, no le tuvieron por cuerdo al enterarse de que planeaba dejar su posición de privilegio en Perú por una campaña en la que incluso Almagro con su inmensa fortuna había fracasado. Él sintetizó así la verdadera razón. Dejar memoria y fama de mí. Solo 11 buscavidas salieron con él de Cusco. En Tarapacá eran 20 y la campaña parecía condenada. Cualquiera menos tenaz que Valdivia hubiese abortado. De a poco, sin embargo, engrosaron las filas hombres cuyas incursiones al altiplano habían fracasado, pero cuya ambición seguía intacta. Los expedicionarios recibieron estos refuerzos enfatizando que más valía servir con fatiga a su majestad que andar por tierras donde el demonio anda suelto. A la postre las emprendieron cerca de un millar de indígenas de servicio, 153 españoles y una extremeña llamada Inés Suárez. Pero es tan a menudo conocida por la versión errónea de su nombre que hasta una estación de metro lo lleva. Esa única mujer viajaba como criada de Valdivia para disimular una relación que la iglesia no habría podido tolerar pues el conquistador dejó esposa en España. Valdivia iba en calidad de teniente de Pizarro endeudado hasta el Tuétano y sin documentos reales que le aseguraran la propiedad de eventuales nuevas tierras. Optaron por la ruta del desierto en el valle de Copiapó donde acaba el desierto de Atacama Valdivia tomó posesión en nombre del rey. La denominó Nueva Extremadura tanto un homenaje a su terruño como una forma de sustituir la odiosa marca Chile que según él decía quedó tan mal infamada que como de la pestilencia huían de ella. La expedición cesó su andar tras arribar al Valle del Mapocho sitio escogido para fundar la ciudad de Santiago Valdivia no la proyectaba como la gran capital sino como un mero reducto de paso en esencia militar en ruta al estrecho de Magallanes a Carlos V le escribió que era la puerta para la tierra de adelante los indígenas locales quedaron impactados no solo por los caballos y por la tecnología bélica sino también por los pocos negros que los acompañaban el color de la piel de uno que naufragó en 1542 o 43 les causó espanto cuenta el cronista Mariño de Lovera que para blanquearlo lo lavaron con agua muy caliente refregándolo con corazones de mazorcas de choclo pero como sobre lo negro no hay pintura él quedó tan negro como su aventura después de esto le dieron una muerte muy cruel aún existe ahí la quebrada del negro el cronista Góngora Marmolejo relata que en 1556 descolocados por la oscuridad de la piel de una esclava la ataron de pies y de manos le echaron cántaros de agua encima y con arena y toda la espereza de la que fueron capaces la fregaron para limpiarla como no desteñía la desollaron rellenaron su piel con paja y así la pasearon por toda la región Mariño de Lovera añade una historia similar respecto de un esclavo capturado en 1548 Valdivia no imaginaba en qué se estaba metiendo a diferencia de los jerárquicos incas y aztecas los mapuches descentralizados e indómitos resultaron ser un hueso imposible de roer la resistencia de la primera etapa de la conquista contenía curiosos elementos ceremoniales posiblemente influenciados por los choques con los incas de fines del siglo XV cuyas escuadras avanzaban en chidas de colores música y plumas es lo que José Bengoa llamó la guerra ritual contrario a la noción escolar de torsos desnudos y cintas en la cabeza se vestían de guerra llevaban una especie de casco de cuero que descubría el ojo izquierdo y tapaba el derecho encima muchos llevaban animales totémicos la cabeza de un puma zorros y dientes o boca de jaguares porque si en efecto había jaguares en Chile algunos combatientes vestían corazas manufacturadas de barbas de ballena cargaban lanzas flechas hachas tridentes de cobre y macanas una especie de mazo por eso siglos después macanudo indicaría individuo con el pene muy desarrollado de donde al habla coloquial pasó como sinónimo de grandioso previo a grandes batallas acometen haciendo mil monerías dando saltos tendiéndose en el suelo levantándose con gran ligereza quebrando el cuerpo y haciendo acometidas y retiradas una vez frente al enemigo escuadrones aullaban lape lape mueran mueran al matar enemigos gritaban hinche yo soy yo me llamo y decían su nombre o practicaban un estrambótico rito en que el español a justiciar recibía un manojo de palitos que enterraba de a uno nombrando a alguno de su tierra al no quedarle más que el último se nombraba a sí mismo yo soy este y aquí me entierro pues ha llegado mi día mientras echaba tierra en el hoyo lo ultimaban de un mazazo en la cerviz los españoles intentaban capitalizar esta dimensión litúrgica de la guerra en algunos casos prohibieron ser vistos comiendo para no desmoronar la noción tan europea de que los dioses no comen esfuerzo estéril porque los dioses mapuches comían y bailaban como el que más con el tiempo los mapuches aprendieron a privilegiar estrategias más prácticas y eficaces más apropiadas para lo que tenían al frente transitaron desde batallas abiertas en las que los españoles corrían con toda la ventaja a guerrillas boscosas y adoptaron tácticas europeas el aprendizaje fue posible en parte gracias a Lautaro un mapuche que Valdivia había adoptado como paje y quien una vez espantado con las mutilaciones masivas aplicadas por los europeos regresó donde su gente cargando en la mollera años de absorción cultural el progreso militar mapuche cristalizó en la primera gran rebelión en la batalla del fuerte de Tucapel en la navidad de 1553 desmontaron a los españoles con lanzas boleadoras y lazos y los remataron a macanazos en la cabeza Valdivia y un clérigo lograron escapar pero sus caballos se empantanaron en ciénagas y fueron apresados los cronistas reconstruyeron la escena en base a relatos orales posteriores de acuerdo con Góngora Marmolejo Valdivia prometió despoblar las ciudades y entregarles dos mil ovejas si le perdonaban la vida en lugar de conceder le cortaron los músculos de los brazos con cáscaras de almeja y los comieron asados frente a sus propios y horrorizados ojos el cronista Francisco Núñez de Pineda le oyó decir al cacique Aremcheu que le llenaron la boca de oro molido y que con un garrote se lo iban metiendo por el gaznate como cuando se baquetea un arcabús el jesuita de Rosales escribió que luego operaron en lógica Indiana Jones le rompieron el pecho con un cuchillo le sacaron el corazón a un palpitante lo partieron en pedacitos y los caciques lo devoraron mientras los demás se relamían en su sangre hicieron a continuación flautas con los huesos de sus piernas y su cráneo fue dedicado por generaciones para beber chicha en grandes festividades ni Tarantino el notición llegó a Lima de manos de un indígena escrita en dos dedos de papel sin firma ni fecha de lugar ni tiempo en que se decía a Pedro de Valdivia y a 150 lanzas que iban con él se los tragó la tierra cuenta el inca Garcilaso que el informe corrió por todo Perú con gran escándalo no podían creer que hubiese entre indígenas poder militar para matar 150 españoles de a caballo hecho inédito en toda América especulaban que siendo Chile tierra de terremotos quizás se habrían caído en una quebrada onda y que algún pedazo de sierra se desmoronó sobre ellos la derrota de Tucapel derribó el mito de que los hispanos eran invencibles en batalla campal sobre terreno abierto y de ahí en más los mapuches se encargaron de confirmarlo y requete confirmarlo una y otra vez las 29.000 bajas españolas en batalla que se contabilizaban en la Araucanía solo hasta 1664 suman más que las que perdió el imperio en todo el resto de América la corona tuvo allá su propio Vietnam por eso a Felipe II se le oyó decir que Chile le cuesta al imperio la flor de mis guzmanes los mapuches no dejaron de luchar hasta 1883 cuando las fuerzas españolas ya hacían mucho habían dado paso a la República de Chile en cierto modo siguen sin cejar del todo aunque ya muy mestizados a causa del proceso de intercambio de fluidos no siempre voluntario que partió con la conquista misma Pedro Marinho de Lobera relata que ya en el siglo 16 Juan Álvarez de Luna y su apenas centenar de hombres daba rienda suelta a sus impulsos al punto de que hubo semanas que parieron 60 indias de las que estaban en su servicio aunque no en el de Dios la pertinacia araucana fue más bien la excepción en otros ramales la conquista procedió bastante más expedita y el mestizaje en consecuencia bastante más rápido en Asunción en 1545 el presbítero Francisco González Paniagua denunciaba que el español que está contento con cuatro indias es porque no puede haber ocho y el que con ocho porque no puede haber dieciséis no hay quien baje de cinco y de seis unos pocos fogosos varones cambiaron la composición étnica del nuevo mundo ante el tamaño de las oportunidades en que se cebaban españoles y portugueses ingleses y franceses no tardaron en asomar ya en 1560 el francés Jean Nicot enviaba desde Brasil semillas de cierta planta que los indígenas caribeños denominaban tabaco de modo de promover sus propiedades medicinales y este tipo es el origen de la palabra nicotina si los conquistadores exportaron viruela tifus y otros los americanos se vengaron con tabaco con el que los europeos se mataban a gusto no igual de letal pero bastante más persistente mientras que las enfermedades infectocontagiosas han sido en esencia controladas la involuntaria venganza americana sigue machacando vidas a todo ritmo por el flanco inglés la incursión sudamericana más conocida de esta etapa es la de Francis Drake durante la expedición que lo convirtió en el segundo hombre tras el cano en circunnavegar el globo ese que casi todos llamamos pirata y que los ingleses invistieron con el título honorífico de caballero el mismo que honra a lumbreras como Winston Churchill o Paul McCartney para ser justos Drake no era un pirata sin dios ni ley sino un corsario que operaba al alero de su gobierno de paso dio el nombre al mar de Drake entre el cabo de hornos y la aún desconocida Antártica pese a que lo más probable es que nunca haya pasado por ahí los españoles echaron a rodar la chimuchina de que el estrecho figuraba taponeado por una mole de piedra gigante o isleta arrastrada por las tempestades recordemos que aún rondaba la idea de que Tierra del Fuego no era otra cosa que el extremo norte de la Terra Australis de Aristóteles que se extendía hasta el polo y que el estrecho era en consecuencia el único pasadizo entre los océanos los ingleses no se tragaron lo de la mole recorrieron el estrecho y el capellán reafirmó las patrañas de pigafeta que vimos en el episodio 32 al describir gigantes de 7 pies y medio de estatura siguieron hacia el norte saqueando puertos hispanos en la costa chilena y visitaron la isla Mocha donde era que no Drake fue herido de gravedad por los mapuches hostiles compensó en parte los malos ratos capturando un barco repleto de vino chileno en el puerto de Valparaíso o bueno las 9 casas que para mil 1578 conformaban Valparaíso el virrey en Lima equipó dos naves que puso bajo el comando de Pedro Sarmiento de Gamboa para perseguir al corsario no le pudieron dar caza y Draque como le decían los españoles dio su mejor golpe en las costas de Ecuador al despojar de sus caudales al galeón Nuestra Señora de la Concepción apodado el cagafuego por su impresionante cañonería drake volvió a Inglaterra con el galeón crujiente cabeceando con dificultad por la carga de los tesoros los inversionistas ganaron 14 veces el monto inicial un botín tan pero tan jugoso que alentó nuevas empresas de corso contra los dominios ibéricos de manera de cerrar el paso a quienes pretendían emular las malicias de drake sarmiento de gamboa fue comisionado por el virrey de perú para explorar el estrecho en busca de emplazamientos para fuertes con artillería tras explorar la zona sarmiento continuó a españa y convenció al emperador felipe segundo de colonizar el área zarparon nada menos que 23 naves con unos 2500 atrevidos futuros patagones tras múltiples contratiempos y deserciones en 1584 fundaron ciudad del nombre de jesús en el extremo oriental del estrecho el mes siguiente pusieron la primera piedra de ciudad del rey felipe 50 kilómetros al sur de la actual punta arenas donde se radicaron unos 300 colonos el buque de sarmiento luego fue arrastrado al atlántico por continuas tempestades y el capitán optó por volver a España en demanda de socorro debido a una serie de peripecias no retornó sino hasta 5 años después cuando ya solo le quedaba rezar por la suerte de quienes dejó en tierra a quienes permanecieron tan pero tan mal les fue en su intento por sobrellevar las inclemencias magallánicas que cuando el corsario inglés Thomas Cavendish fondió en ciudad el nombre de jesús tres años después solo sobrevivían 15 hombres y 3 mujeres ironías de la historia un plan diseñado para frenar a los ingleses acabó cuando el primer inglés que pasó por ahí se convirtió en su salvador cual apocalipsis zombie en ciudad del rey felipe encontraron en pie la iglesia y la horca de la cual pendía un esqueleto meciéndose al viento el terreno estaba sembrado de cadáveres aún vestidos y sin enterrar pobres diablos muertos de frío enfermedad o inanición Cavendish llamó a este horror Port Famine Puerto del Hambre no habría nuevos intentos occidentales por repoblar el área hasta 1842 el inglés compensó su fracaso en esta costa de espectros con las riquezas de Perú México y Filipinas al punto que su tripulación volvió a Londres vistiendo seda y los barcos lucían velas de Damasco no no la fruta pedazo de bruto un tejido de origen sirio la competencia por las parcelas americanas que comenzaba a engendrarse iba a mantener de lo más vivaz la política exterior de las potencias europeas en episodios futuros hablaremos sobre eso este podcast es escrito por quien habla Joaquín Barañao producción Sergio Furtuño edición Hernán Melgarejo esto fue Historia Freak el podcast escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente emisor podcasting